Nombre sobre todo nombre es ayer Nombre sobre todo nombre es ayer No hay nadie antes de él, ni después de él Nombre sobre todo nombre es ayer El que hizo cielos y tierra fue ayer El que cambió el agua en río es ayer Los montes ante él se postran y declaran su poder Nombre sobre todo nombre es ayer El que era, el que es y el que vendrá El que tiene todo poder y autoridad Los montes ante él se postran y declaran su poder Nombre sobre todo nombre es ayer Nombre sobre todo nombre es ayer Nombre sobre todo nombre es ayer Muy buenos días Hoy vamos a aprender nuestra primera canción llamada Nombre sobre todo nombre La canción está en sol mayor ¿Cómo sé que está en sol mayor? Porque es el primer tono que tocamos al principio de la canción Vamos a la página donde anotaron la letra de la canción En el primer renglón donde dice nombre En la N y la O apretamos sol mayor Con la mano derecha pueden ver que las aprieto normal Pero con la mano izquierda solamente aprieto sol y re Solo esas dos teclas juntas sonarían así Entonces sería nombre apretamos sol mayor Sobre todo nombre en el siguiente nombre apretamos re mayor También hacemos lo mismo con la mano derecha También hacemos lo mismo con la mano derecha re normal Y con la mano izquierda que sería el bajo Apretamos re y la Sonaría así Seguimos con la canción nombre sobre todo Nombre sobre todo vamos a do Siempre va a hacer lo mismo con la mano izquierda Siempre va a hacer lo mismo con la mano izquierda Solo dos teclas y la mano derecha las tres Así no lo hago tan pesado Ya saben cómo va el proceso Entonces en el segundo renglón nombre Sobre todo nombre Vamos a re Ese es Hashem Escribimos sol Yo a esto se los voy a dejar escrito en una foto Para que lo puedan bajar en la comunidad Después no hay nadie En nadie apretamos do No hay nadie antes de el Sobre el apretamos re Ni después de el vamos a sol otra vez Nombre sobre todo nombre Ese es Hashem Simple, ¿no es cierto? Nombre hacemos do Sobre todo nombre Hacemos re Ese es Hashem Esa sería la primera vuelta La segunda vuelta que dice el cielo y la tierra Él hizo el cielo y la tierra Fue Hashem Sería la misma vuelta El que hizo cielos y tierra Vamos a re Fue Hashem Mi menor El que cambió el agua Do En bi no Cuando termina bi no Apretamos re Ese es Hashem Otra vez sol Después dice los mon En los mon Apretamos do Los montes ante el se postran Apretamos re Y declaran Ahí agregamos en declaran Agregamos si menor Y en poder mi menor Nombre Nombre sobre todo nombre Ese es Hashem También le pueden agregar un dibujito en la parte Miren que viene así y dice El que hizo cielo y tierra El que hizo cielo y tierra Fue Hashem Ahí estamos en mi menor Entre medio cuando termina Hashem A el que cambió el agua en vino En ese intermedio podemos agregar un re Miren El dibujito sería El que hizo cielo y tierra Fue Hashem Mi menor Y ahí hacemos un puente en re Y pasamos a do El que cambió el agua en vino Re Fue Hashem Vamos a sol Y ahora podemos agregar un fa Con la mano derecha En la mano izquierda Nos quedamos con el sol Pero en la mano derecha Agregamos un fa ¿Vio como suena? Entonces sería El que hizo cielo y tierra Fue Hashem Mi menor El puente en re El que cambió el agua en vino Ese es Hashem Y ahí agregamos el fa Los montes Vamos a do Ante el se postran Vamos a re Y declaran Si menor Su poder Mi menor Vamos a do Nombre Nombre Sobre todo Nombre Ese es Hashem Sol Todo completo sería El que hizo cielo y tierra Re Fue Hashem Mi menor Puente en re El que cambió el agua en vino Re Ese es Hashem Sol Y ahí agregamos el fa Los montes Los montes Los montes do Antes se postran Re Y declaran Vamos a si menor Su poder Mi menor Vamos a do Vamos a do Nombre sobre todo Nombre Re Ese es Hashem Mi menor Y repetiría A do Nombre sobre todo Nombre Re Ese es Hashem Mi menor Ahí podemos agregar también el puente en re Vamos a do Nombre sobre todo Nombre Re Ese es Hashem Y terminaría ahí Si ustedes practicaron Y se aprendieron los tonos No van a tener ningún problema En seguir la canción Ya más adelante En el futuro aprenderemos Cómo hacer dibujos Como esto Que no es solamente apretar el tono derecho Sino como hacer una melodía Pero todo va a su paso Eso sería todo por hoy Que sigan bien Lebo 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 Gracias por ver el video.